Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Quintana. Let's get ready, pariente. Este 2021 presenta... Este 2021... Este 2021... Y a partir de este preciso momento... I think I'm losing my mind. Vibra Norteña. Siempre interpretando la pasión y el sentimiento verdadero del amor. Descargando energía masiva. DJ Leo Jiménez. La fortaleza auditiva. Tú ya lo conoces. Tú ya lo conoces. Aquí llega. Ya llegó. Now, motherfuckers, do you understand? Who is the best? Orgullosamente del estado mítico de Chihuahua. Señoras y señores, aquí. DRAGAN. En las torna... En las torna... MESAS. Master DJ. Una tras otra, compa. Lois. DJ Crazy Marco. En the ones and twos. Regresamos nuevamente. Regresamos nuevamente. Para ti. El más imponente. Lo tienes frente a ti. DJ Martínez. Desde la ciudad de los tornados. Todos. Junta Oklahoma. ¡Gracias por ver!